Primero que nada, agradecerte, Presidente, por venir a acompañarme estos días. La verdad que estoy muy contento de cumplir, no con el contrato firmado, sino con el contrato moral que pactamos el primer día que nos conocimos. Y bueno, la verdad que estoy muy a gusto dentro de la institución, con la confianza que me diste desde el primer día, con el apoyo, con la estructura, con la gente, con el hincha, con los jugadores, con el cuerpo técnico. La verdad que estamos muy felices de estar en Córdoba, de estar en talleres. Ojalá que este semestre nuevamente volvamos a ser el protagonista como todos queremos, como ha sido la constante de este último tiempo. El crecimiento del club está a la vista. Por los resultados, por los jugadores, nos vamos a poner otra vez objetivos importantes para tratar de lograr de alcanzarlos como todos queremos. Ya estuvimos, bueno, más o menos delineando lo que va a venir. Me prometiste que más de siete jugadores no se van a ir, así que estamos muy contentos. Pero van a venir, 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 así que nada. Pero más allá del chiste, estamos muy felices de seguir esta sinergia, esta situación que nos une es muy importante porque va del presidente hasta el último funcionario del club. Y eso se transmite, se transmite en todo. Y bueno, la verdad que estoy con una alegría enorme de continuar y de terminar un trabajo que no hemos puesto a talleres en lo más alto del fútbol argentino. Así que muchas gracias a vos por la confianza. Agradecido, mi Alex, agradecido. Y bueno, y los objetivos, tenemos dos grandes objetivos para este semestre. Estamos en octavo de final en la Copa Argentina y talleres se juega la posibilidad de volver a ser protagonista en un torneo internacional.